Está del otro lado Carla Jiménez, periodista, cofundadora de un medio que se llama Sumauma y columnista del diario The Intercept. Carla, buenas tardes, ¿cómo va? Gisela y Julián te saludamos aquí en Argentina. Buenas tardes Gisela y Julián y a los que están escuchando esta entrevista que me imagino que estas escenas, viéndolas de afuera deben ser más asustadoras que para nosotros que estamos acá. Claro, esa es la pregunta Carla, ¿no? Obviamente que las imágenes por sí mismas hablan de actos realmente que cualquiera repudiaría porque la violencia no es el medio para ningún fin, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es justamente eso? Lo que acabas de decirnos es lo que queremos saber, si es tan así cruento como se ve con las imágenes o lo que está sucediendo en este momento en Brasil. Nosotros pasamos cuatro años de un gobierno con muchos ministros militares y que siempre tuvieron una posición cuestionable en términos del respeto a la constitución y a los acuerdos, a los consensos colectivos, ¿no? Entonces, sabíamos que, o sea, cuando hubo dos años atrás la invasión al Capitolio en Estados Unidos, Bolsonaro ya criaba ese clima para que cuando, si él perdiera, podría pasar algo así. Entonces, estábamos preparados. En realidad, incluso que hasta se demoró mucho porque desde el 30 de octubre, cuando Lula efectivamente gana, empiezan las protestas organizadas. Claro. Y son organizadas por gente del agronegocio, camioneros, militares de reserva y obviamente una cosa que a los pocos Brasil se da cuenta, que golpistas nunca dejaron de existir aunque vivamos en democracia desde 1985, 88 cuando se hace la nueva constitución. Carla, ¿qué mueve a esos grupos que están hoy llevando, primero que están perpetrando lo que estamos viendo en imágenes, pero esos grupos que apoyan a Bolsonaro porque nombrás a empresarios del agronegocio, nombrás también a camioneros cuando uno pensaría, también pensándolo más en el panorama argentino, que los camioneros van a bancar más a un hombre como Lula que viene justamente del palo sindical, por ejemplo. Por eso te pregunto, ¿quiénes son? ¿Qué los mueve? Y en el caso de estos camioneros a los que nombrás, ¿te referís a empresarios del transporte o a choferes concretamente? Las dos cosas porque tenemos que separar el agronegocio, no todo, hay un agronegocio, digamos, que está conectado con las exportaciones de soja y que llevan toda la cartilla bien cuidada. Pero hay un grupo que va a perder y ya está perdiendo y ganó mucho dinero con el avance en Amazonía con la explotación de oro y la invasión de tierras indígenas que Bolsonaro simplemente abrió. Más, la gente, la liberación de armas, una cosa que Bolsonaro prometió en campaña y lo cumplió. La gente no calculó ese riesgo. Y tenemos que pensar también, hay que volver un poco, porque este país fue traumatizado por un juego jurídico, político, que se llama Lula fue preso y mucha gente cree que él es el peor bandido del planeta. Por más que el Supremo Tribunal después lo haya liberado, apenas un año después. Exactamente. Entonces, es una trama muy, muy amarrada, un nudo que para nosotros ya se tornó más familiar, eso que les digo, por eso que nos asusta, pero nunca tanto porque ya sabemos dónde tocan los botones, los botones que apretan este mecanismo. Al final, nosotros nos dimos cuenta en Brasil, la gente, los demócratas, independientes del partido, pero los que somos los entusiastas de la democracia, que después de la dictadura en Brasil, que duró de 64 a 85, nosotros estuvimos avergonzados. O sea, como si estuvieran, les decimos que estaban en el armario. Se me olvida la expresión en español, que, o sea, disimulaban, disimulaban. Claro, o sea, estaban, era con un, no manifestaban. Claro, velado, velado. Claro, velado, exacto. Entonces, ellos, eso fue una cosa que se fue mostrando. Mostrando qué pasa, nosotros tuvimos gobiernos del PSDB, de Fernando Enrique Cardoso, después del PT, del Partido de Trabajadores, con Lula y Dilma, y nosotros tuvimos avances sociales, inclusión, más un avance del debate de las mujeres, especialmente de los negros, de la población negra, que es la mayoría en Brasil. Y entonces hubo shock, ¿entiendes?, entre los que quieren el mundo como era antes. O sea, no es una novedad lo que ha pasado aquí, ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Francia, ha pasado en Estados Unidos. Eso te quería preguntar, ¿no?, como balance y como, bueno, estudiando el tema y viendo el panorama que se avecina luego, post de este conflicto y de esta toma, ¿no?, que se realizó. ¿Crees que tenga alguna consecuencia o que genere algo de lo que intentaban estas personas al tomar todo esto y al generar este acto de vandalismo o este intento de golpe, ¿no?, como bien por allí lo describen varios. ¿Crees que puede llegar a significar o tener un significado esto que se generó o no? Yo creo que en un primer momento Lula, en sus primeros días, tiene la justificativa, decir que tiene la oportunidad de capitalizar a favor del gobierno para mostrar efectivamente, y el judiciario, la justicia, que estaba ya en una batalla muy grande con Bolsonaro y los bolsonaristas, ganaron legitimidad para llevar a esta gente a la cárcel, o sea, para seguir un juicio como fue en Estados Unidos. Al final esto es una oportunidad de fortalecer el gobierno de Lula. Claro, aún más. Honestamente. Entonces... No, perdón, perdón, terminé ese concepto, perdón, pensé que habías terminado. No, es que, como saben, aquí hubo una elección muy disputada, Lula ganó por 2.100.000 votos, entonces todavía estamos en una situación tirada, pero por más que esta gente que fue a los cuarteles, etc., no toda la gente que votó en Bolsonaro se puede sentir satisfecho con, por ejemplo, la destrucción de obras de arte, de artistas que son, o sea, los ojos de Brasil. Entonces, eso efectivamente, o sea, el brasileño no es diferente de otros países de aquí, del continente, que el brasileño es más pacífico. Carla... No le gusta el confronto. Claro. Claro, bueno, y hablando de eso, por ahí es raro el contexto para hacer la pregunta, porque en este caso Lula, el PT y todo su grupo de seguidores serían las víctimas de este intento antidemocrático. Pero no se equivoca el presidente al decir que Bolsonaro es un genocida ayer. En su primera declaración, él dice, están respondiendo a los designios de este genocida que los manda desde afuera. ¿No fue excesivo y un poco alentador de la violencia poner ese término? Es una excelente pregunta y un excelente debate, porque nosotros somos un país en que le cuesta a la gente decir las cosas como son. Eso viene de la herencia portuguesa y de una diplomacia, de no, es distinto de otros países latinoamericanos. Entonces, eso es, se ve en la prensa, se ve en nuestra diplomacia, se ve en un etos brasileño. Claro, claro. Solo que hoy es imposible no mirar de esa manera. Y claro, yo también creo que no corresponde, porque es como ponerle benzina al fuego. Exactamente, más combustible. Claro, combustible al fuego, sí. Claro, pero en este momento, este país está unido, la clase política está unida, los medios de comunicación, que nunca fueron muy favorables a Lula, están unidos, nombrando todo como golpistas, terroristas y los nombres que ustedes dieron. Sí. Porque la situación es grave, porque esto se fue a los poquitos, fue en doces homeopáticas, hasta que llegó a esto. Pero nosotros vivimos, eso es lo que digo, estos cuatro años fueron de una extrema tensión, de una máquina de noticias falsas que enfermó a este país. Entonces yo entiendo, aunque yo esté, no esté también pensando desde el punto de vista político, si es la mejor manera. El exceso parece que fue, entre comillas, perdonado, porque estamos todos hartos, estamos hartos de este clima. Carla, y una pregunta ya para finalizar, en cuanto a la internación de Jair Bolsonaro, ¿se sabe algo de su salud? Mira, el timing, digamos así, usando una expresión inglesa, es siempre igual, siempre cuando hay una dificultad, él se interna. Entonces, está siendo tomado así, él ha tenido una actitud, o sea, no hay cómo mirar a Bolsonaro y pensar que él es un estadista, un hombre de respeto, que cabía en el cargo que ocupaba. O sea, el hecho de que él se haya ido del país antes de pasar la... Eso nunca había pasado en la democracia, o sea, solo en la dictadura. Cuando se termina la dictadura, el último presidente militar no entregó la faja presidencial. Entonces, no se tiene respeto, o sea, él va perdiendo el respeto y la moral, incluso entre sus apoyadores. O sea, en otras palabras, ¿no crees vos que Bolsonaro realmente tenga un cuadro clínico? Nada grave, nada grave, porque no es la primera vez que la tiene, ya la tuvo muchas veces, porque tuvo esa cosa de la... Apuñalamiento. Claro, entonces, no es la primera vez. No puedo también descartar que pueda ser algo incluso emocional de la parte de él, o sea, que la parte más sensible le haya tocado, porque hay una presión dentro de Estados Unidos, de los diputados, de los parlamentares, de traerlo para acá. Hubo una reacción mundial muy rápida. Claro. Entonces, la extrema derecha preocupa en el mundo entero, y nosotros sabíamos, o sea, después que sale Trump de la escena, Bolsonaro era el segundo. O sea, si Bolsonaro ganara las elecciones, sería un juego geopolítico extremamente delicado para el mundo, ¿no? Bien, excelente. Carla, muchísimas gracias, en serio, por tu predisposición, por, bueno, por mostrarnos también desde tu mirada, de tu mirada, desde el lugar donde están ocurriendo los hechos, y contándonos, bueno, cómo al día de hoy se está llevando todo adelante, y se verá con la investigación, ¿no? Que se lleve justamente lo que se vaya a ir determinando. Gracias. Gracias.